Rafael, ¿tu viste lo que yo hice? No, si no veo nada, cabrón No, yo te lo tengo que mandar Yo voy a guardar ese clip y te lo voy a mandar Cabrón, yo te escogí, cabrón, y me tiré yo Ah, pues dale Pero mira este cabrón, pero mira este cabrón Pero como este cabrón jala a la gente así, cabrón ¡Cogete cabrón, me cago en la ópera! Otra vez, me cago en la ópera, esta mierda ¡Holy cover! ¡Ahhh!